Es una advertencia clara dirigida a Joe Biden. China no tiene intención de hacer concesiones con el tema de Taiwán. Estados Unidos debe actuar y hablar con cautela sobre la cuestión de Taiwán y abstenerse de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de ese país, esto para evitar dañar seriamente las relaciones chino-estadounidenses. No se oponga a los 1.400 millones de chinos. Este mensaje llega después de que el presidente Biden dijera que su país defendería a Taiwán en caso de que China intentara hacerse con el control de la isla autogobernada. Una declaración que contradice la política exterior de Estados Unidos, que ayuda a construir defensas en Taiwán sin prometer explícitamente su asistencia en caso de guerra. No obstante, la Casa Blanca aseguró más tarde que su postura al respecto no ha cambiado. China considera a Taiwán como territorio nacional y ha prometido controlarla algún día, utilizando la fuerza si es necesario. Con 23 millones de habitantes, Taiwán es una de las democracias más progresistas de Asia y la presidenta Tsai Ing-wen ha rechazado la propuesta de Xi Jinping de establecer el modelo de un país con dos sistemas independientes, como en el caso de Hong Kong y Macao. Su negativa está enfadando a Beijing, que ha intensificado las maniobras militares cerca de la isla, haciendo volar aviones de combate en el espacio aéreo de Taiwán y navegando con buques de guerra a su alrededor. Desde el pasado mes de septiembre se han realizado más de 800 vuelos y solo en lo que va de mes, 170.